Ya, esperen, tengo que, esto es importante, esto es importante Es un nivel de tiesos de más de 8000 Nombre Ah, no entra tiesopapus Tiesopups Ustedes, nosotros, nosotros sabemos lo que pone ahí Nosotros lo sabemos Ok, siguiente ruta Ah, joder, un Stantler Pitonicio Pero es que tiene cara de culo, no cara de pito Nombre de culo Apodos para el culo Asterisco Anuel, Anuel Anuel, si, si Se va a llamar Anuel, Manolo Manolo, soy portuano Lo puedo llamar portuano Estamos creativos, gente Voy a entrenarlo un rato, de acuerdo, por lo menos a que alcance A que alcance el nivel 6 Y luego de eso voy a buscar Shinies, de verdad Un Doduo, joder, nivel 3 ¿Por qué me tendría que salir uno de pinche nivel 2? Oh, Dios mío Un Kingler, ¿por qué no me salió el Kingler? Eso es buenísimo ¿Cómo? No puedo cambiar Tiene trampa sombra o algo así Gente portuano está muerto Kingler no me... Sombra trampa Gente portuano está muertísimo Espero no se hayan encariñado con portuano Porque está muertísimo No puede contra un Kingler No puede contra un Kingler ¡Uso perforador! ¡Uso perforador! ¡El hijo de puta! Ok, ok, para los que no sepan Perforador es un movimiento de KO en un turno ¿Qué significa eso? Que si te pega te mata Da igual todo Si perforador te pega, te mata Eso significa que tiene una precisión Como del 50% más o menos O del 70% No estoy seguro Voy a buscar ¡Portuano lo perforaron! ¡Perforado portuano! ¡No! Perforador a portuano Perforador tiene una precisión del 30% Si la precisión es del 30% Pega como una de cada 50 veces Sin exagerar No va a pegar nunca ese movimiento Y este hijo de puta acertó A ver, espera que Xochitl me acaba de mandar algo Tenía una oportunidad de sobrevivir portuano Y lo perforaron Tenía muchas probabilidades de sobrevivir Y lo mataron ¡Qué mierda! Muy bien, algo que realmente es increíble Que como, nunca podías... Como, nunca podías... Como, si... ¡Jajajaja! 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 He captado el momento perfecto Es que siento que esto representa demasiado a mi chat ahora mismo Hi Voy a dejar esto acá Estos, estos son... Estos son dos güeyes random ¡Leyendo mi chat! ¡Están leyendo el chat! ¡Y sé que se murió el ano! ¡Los que están leyendo se murió el ano! ¡Y ponen esa cara! ¡Jajajaja! ¡Es Dios arrepintiéndose de crearnos! ¡Dejar Pokémon! ¡Ah! ¡Lo dejamos en diezos! ¡Bueno! ¿Por qué no me duran ni cinco minutos los Pokémon? ¡No!